Nació para ser valiente y su sangre lo respalda Te llevas muy buen caballo, parte de mi corazón Lo dijo una americana cuando el trato se cerró Llegó para hacer historia al estado de Chihuahua Y un amigo de las moras con ilusión lo esperaba Aterrizó allá en Cuauhtémoc en su cuadra la esperanza No le tocó mucha suerte el día en que lo debutaron El chip estaba consciente que algunas cosas fallaron No podrás estar arriba si nunca estuviste abajo Se vinieron las victorias y encontraron el secreto Venció al Chester y al Dorado, el que aún se quedó muy lejos Regaló a la bicicleta de la cuadra el rancho seco Abrieron a la nación al famoso Tarahumara Si quieres que sea el mejor, algo a todo darle confianza Acepto el reto el nocturno, va a ganarle hasta su casa De las cuatrocientas varas, muy fácil lo dominó El prieto hizo su trabajo, ensayó, se lastimó En las carreras hay riesgos, no sabe un buen jugador El hijo de Valiangirón, ya se ha ganado el respeto Entrega todo en la pista, tiene los nervios de acero No le da miedo perder, él sabe que esto es un juego